Para comenzar, un anuncio muy importante con los municipios, van a llevar bolsas de alimentos. Sí, así es, a raíz de esta crisis nacional, ¿no es cierto?, y que la demanda por ahí de la población pasa, no exclusivamente, pero sí en gran medida por el alimento, decidimos hacer un plan de emergencia alimentaria, entonces a todos los municipios, al 100% de los municipios de nuestra provincia, brindarles estos insumos alimenticios para que puedan paliar las situaciones en sus diferentes municipios, ¿no es cierto?, los intendentes son nuestros aliados y compañeros de trabajo que saben dónde son los puntos más difíciles de llegar, los puntos de pobreza más fuerte de indigencia y así poder ir solucionando las demandas que ellos tienen en cada uno de sus municipios. ¿Cuándo van a comenzar con esta tarea? Ya comenzamos, ya comenzamos, hace muy poquitos días, una semana, me junté con todos los intendentes, les volcamos de qué se trata el programa, el alcance, la cantidad de módulos, porque la cantidad de módulos alimenticios que se va a dar a cada uno de los intendentes no fue un número al azar, sino hemos sacado un índice con dos variables, cantidad de habitantes por municipio y necesidades básicas insatisfechas. Sacamos un índice con esas dos variables y eso utilizamos para delegar la cantidad de insumos, así que es algo muy prolijo y muy transparente y justo, ¿no es cierto? Bien direccionado, digamos. Bien direccionado, sí. ¿Y esto más o menos cuánto prevén entregar en total? Arriba de 5.250 módulos, ya llevamos un poquito más de la mitad entregado, así que los intendentes vienen, firman las planillas, ¿no es cierto? Y se llevan la mercadería, que ayuda mucho, la verdad que son cuestiones que vienen a paliar la crisis, no son la solución ni por asomo, ¿no? Claro, sí, sí, pero bueno. Pero ayuda a la crisis, ayuda justamente a los sectores más vulnerables a que esta demanda que es el alimento puedan... Sobrellevando. Sobrellevando. Exactamente. Y en paralelo también está, digamos, lo de los tareferos, que es otro programa, ¿no? Exacto, exactamente. ¿Esto en qué consiste? Después están los módulos de tareferos que el Ministerio de Desarrollo Social sigue brindándolos y no se pisa, como se dice, con estos módulos de emergencia alimentaria. Va en paralelo. Los módulos de tareferos, nosotros repartimos en la interzafra aproximadamente 14.000, 15.000 por mes a los sectores de tareferos, ¿no es cierto? Algunos los canalizamos por los intendentes, otros por los diferentes sindicatos de tareferos, pero lo importante es que también es una ayuda por parte del gobierno de la provincia muy, pero muy importante, muy trascendente. Los números económicos son muy, pero muy altos en estos dos proyectos que acabamos de nombrar. Y vienen a dar una solución muy importante a los sectores de alta vulnerabilidad como es el tarefero. ¿Esto de los módulos alimentarios va a ser, digo, por un lado a los tareferos y por otro bueno a los municipios, ¿cuáles son los tiempos, digamos, de uno y de otro? ¿Cuánto tiempo se le da? Los módulos de tareferos nosotros los damos exclusivamente en interzafra, que son, por un anuncio del gobernador, que históricamente se dio 3 y a veces 4 meses, ya pasamos a 6 meses de interzafra. O sea, hoy por hoy entregamos 14.000 módulos de tareferos, que por otro lado, la bolsa de mercadería tiene 13 productos a todos los municipios, insisto, que tengan tareferos y por 6 meses, hasta febrero seguramente vamos a llegar entregando. Y los módulos de alimentación de emergencia, en principio arrancamos con 6 meses para prorrogarlo, ¿no es cierto? Y en caso de ser necesario, continuar el programa. Claro, ojalá no sea y dentro de 6 meses esté todo encarrilado. Ojalá, ojalá Dios quiera que no, ¿no es cierto? Pero bueno, lastimosamente el gobierno de la nación no da unas proyecciones que uno pueda tener un horizonte claro y una proyección y una confianza a corto plazo. Sí lo refleja el gobierno de la provincia, tiene predecibilidad, tiene conocimiento de qué se va a hacer con las finanzas, ¿no es cierto?, de las provincias y eso, por suerte, nos da confianza, que la gente nos deposite su confianza, ¿no es cierto?, porque es un gobierno que tiene predecibilidad provincial. Y esto implica una inversión, ¿tienen los números de cuánto tienen que invertir? Es muy alta, es muy alta en ambos programas, tanto el de mercadería para los tareferos, o sea, la interzafra, como la alimentación, pasamos arriba de los 120, 130 millones, sin lugar a duda. ¿Mensuales o el programa completo, digamos? El programa completo, el programa completo, sí. Mucha inversión. Es mucha inversión. Además, bueno, también otra muy buena noticia es esto de que lo habíamos hablado en algún momento, la tarjeta de tareferos. Es un plan también muy ambicioso que viene a depositar a nuestra provincia montos económicos muy, pero muy trascendentes, porque esta tarjeta, vendría a ser una tarjeta alimentaria, porque tienen que consumir con el monto económico, que es de 2.300 pesos, alimentos. Mensuales también. Mensuales, exclusivamente para los tareferos, y no van a manejar plata, van a manejar un plástico, un cartón, ¿no es cierto? Con eso van a poder en los mercados y comercios de cada uno de los municipios adquirir mercadería de alimentos, ¿no es cierto? O sea, que van a estar bastante cubiertos, digamos, en lo que es lo principal, que son los alimentos. Exactamente, exactamente, sí, por suerte, sí. Y además se beneficia toda la población, no solo el beneficiario directo, que es el tarefero, sino también el comercio, la familia, la comunidad, porque esta tarjeta de tareferos, por ejemplo, viene a depositar en la provincia más de 20 millones de pesos mensuales. Así que va a ser una plata que sí va a circular... Un movimiento económico importante para la provincia, sin duda. Sí, 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 muy importante. ¿Cuál es, digamos, la cantidad de tareferos que van a ser beneficiados con eso? En principio, 9.000. 9.000 familias, queremos hablar, porque este es un programa que es hacia los jefes o jefas de familia. Si en una familia hay dos tareferos, va a recibir uno. Eso también es importante aclararlo, ¿no es cierto? Entonces, son 9.000 familias que creemos, y ahí digo, no se tiene 100% de los tareferos en blanco. Entonces, al existir un pool de tareferos en negro, ahí es donde digo, creemos, tenemos aproximadamente en la provincia 14.000, 15.000 tareferos. Pero bueno, esto viene a dar una solución muy importante, porque además esta tarjeta tarefera es de un monto considerable, que son 2.300 pesos, y un año. No es solamente interzafra, es todo un año. ¿Y comienza cuándo esto? En diciembre ya se hace el primer pago, ya elevamos a Nación la lista de tareferos, así que si Dios quiere, ahora estamos blanqueándola en el sentido que se están dando altas y bajas periódicamente, de acuerdo a los requisitos, que por otro lado, los requisitos son muy pocos, porque tienen que ser tareferos, no tener algún beneficio de alguna pensión, por ejemplo, de discapacidad, no se pisa con la Asignación Universal por Hijo, es compatible. Obviamente si tienen menos de 18 años, si tienen una casa nueva, un inmueble nuevo, algún auto... Quedan descartados, digamos. Quedan descartados, exactamente. Pero después los requisitos son mínimos y pueden acceder todos los tareferos de la provincia, ¿no es cierto? Bien. Bueno, Ministro, están haciendo, lo cambio de tema, un trabajo importante también con el Consejo Provincial de la Niñez. ¿Cómo es el trabajo ahí que están haciendo? ¿Cómo están trabajando? Sí, la verdad que eso prácticamente es una primicia y estamos muy contentos porque el Consejo Provincial de la Niñez, que lo vamos a inaugurar ahora el 20 de este mes, es justamente eso, ¿no? Un consejo es un grupo de personas interministeriales y de diferentes organismos de la provincia que van a ir a aportar su conocimiento, su experiencia y sus sugerencias a un consejo, a un grupo de personas para que salgan de ahí decisiones políticas y políticas públicas para mejorar justamente a la infancia, ¿no? Y todo lo que son los derechos de niños, niñas y adolescentes. Nosotros ya en esta gestión hemos creado el Consejo Provincial de la Juventud con unos resultados muy, pero muy alentadores, muy buenos, donde hemos podido dialogar con los referentes de cada municipio en juventud y así justamente utilizarlo para el provecho de ese grupo etario, ¿no? Y sacar políticas públicas de alta calidad y hemos hecho charlas de prevenciones de adicciones, de prevención de embarazo, trabajo joven, bueno, muchas políticas. En los ahora estamos trabajando una hora de estos anuncios del gobernador muy importantes para esta situación económica. ¿Van a integrar necesariamente, digamos, organismos, gentes de los municipios? Exactamente, va a ser integrado por, como te decía, interministerial en el sentido que va a estar el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Educación, de Salud, de Derechos Humanos, la justicia, también muy importante, porque alguna de las temáticas, por ejemplo, los hogares convivenciales, donde existen chiquititos hasta 18 años, de 0 a 18 años, que han pasado por historias muy fuertes de abuso, de maltrato, de abandono. Entonces, realmente, a veces vemos que por ahí queremos hacer una adopción de un chiquito y se necesita por ahí un diagnóstico médico, la implementación y la sugerencia de la justicia. Claro, ya van a tener ahí todo concentrado, todo a disposición, digamos. Exactamente, cada uno de los ministerios y jurisdicciones pertinentes van a mandar un delegado con participación, ¿no es cierto?, y con peso de decisiones. Esto sería así, en esa forma, digamos, oficialmente, el 20 de noviembre comienza a funcionar. Lo lanzamos exactamente para hacer periódicamente estos foros y así a todas las temáticas de infancia e ir sacándole el jugo, ¿no?, porque realmente, a veces yo hago el paralelismo con la medicina, que nosotros para intervenir quirúrgicamente del corazón a un chiquito, antes hacemos un ateneo. En ese ateneo nos juntamos 50, 60 médicos cuando estaban en el Garrahan, digamos, y cirujanos, terapistas, cardiólogos infantiles, enfermería, todo el equipo de salud discutíamos cuál era la mejor estrategia, en el mejor momento, los tiempos, las técnicas quirúrgicas, se discutía y realmente de esas discusiones, de esos ateneos, salía la mejor decisión y se beneficia, no sólo el paciente, que es el beneficiario quizá directo y principal, sino también la familia y el mismo equipo, porque salen las decisiones de un consenso, ¿no es cierto?, y eso realmente hace categóricamente a que la política... Bueno, así van a actuar ahora en temas de niñez. Exactamente. Y, Ministro, hablando justamente de niñez, también hay un trabajo con los hogares en toda la provincia, también hay un anuncio sobre eso, se inaugura otro, ¿cómo...? Sí. ¿Cuántos, quiero saber, digamos, para que la gente sepa, cuántos hogares hay que dependen de ustedes y cómo es el trabajo ahí? Bien, nosotros tenemos en la provincia 21 hogares convivenciales, hoy con aproximadamente, digo aproximado porque siempre varía mínimamente día a día el número de chiquitos que están en los hogares, y es de 315 chiquitos, niños y niñas, ¿no es cierto?, y adolescentes, porque es hasta 18 años. Lo bueno de este buen anuncio, ¿no es cierto?, que vamos a crear un hogar nuevo, ahora, si Dios quiere, fin de mes, principio de diciembre, ya estamos en la inauguración, no quiere decir que inauguremos un hogar, que tengamos más chicos en hogares, que pasen por estas situaciones muy fuertes de vida, ¿no es cierto?, quiere decir que estamos brindando una mejor calidad habitacional en lo que es la parte de edilicia. Para los que ya están, digamos. Para los que ya están, exactamente. Más precisamente, nosotros tenemos un hogar que se llama Papa Francisco, donde aproximadamente tenemos 30, 35 chiquitos, que van desde cero, desde recién nacidos, hasta jóvenes adolescentes de 18 años. Entonces, lo que vamos a hacer es dividirlos, los chiquitos, menores de 10, y los bebés van a ir al nuevo hogar, y los adolescentes van a estar en el que ya está preexistente, ¿no es cierto? Con eso, vamos a brindarle más comodidad, confort, y diferentes políticas y asistencia, ¿no?, ya que las demandas de los adolescentes son diferentes a las del bebé, amerita... Más enfocado también va a estar, dependiendo de las necesidades de cada edad. Que, en definitiva, vamos a mejorar la calidad de vida de los chicos, que eso es lo que queremos. Y este número que usted da, digamos, esto va variando, se va dando en adopción, o sea, ¿cuál sería el mejor resultado de los chicos que están en un hogar? Bien, me haces recordar, y es trascendentísimo, muy importante, cuando nosotros empezamos la gestión, arrancamos con 615 chicos en hogares convivenciales. Hoy tenemos la mitad en hogares, y eso se debe justamente a un esfuerzo, un trabajo de revinculación y adopción. Muy importante por parte de trabajadores sociales, de psicólogos, de todo un equipo multidisciplinario que se enfoca y se preocupa porque los chicos tengan opciones antes de la última opción, que es un hogar convivencial, y a posteriori ver la posibilidad de una revinculación como prioridad, ¿no es cierto?, número uno, que se pueda revincular a algún familiar, ya sea madre, padre, tíos, abuelos, quien de esa familia pueda llegar a ser el que aloje y conviva, ¿no es cierto?, con el chico, o en su defecto, si no se puede revincular, ya adoptar al chiquitito, ¿no?, hacer todo el camino de la legalización de la adopción. Y nosotros disminuimos ese número realmente a un esfuerzo, un trabajo por parte del gobierno de la provincia muy arduo y muy difícil, porque no son cuestiones fáciles. Sí, me imagino, es muy complejo otra vez. Es muy complejo. Vienen de situaciones muy difíciles. Sí, exactamente. Entonces, realmente para nosotros es un orgullo comentar estos números. También es un desafío. El hecho que hayamos descendido a la mitad los chicos de hogares nos orgullece, pero también nos desafía que esto seguir potenciándolo, seguir disminuyendo los chicos y que, ojalá Dios quiera, puedan vivir con su familia, siempre y cuando la familia sea una familia continente y les brinde amor, ¿no es cierto? Porque muchas veces vemos que las familias no son continentes, son familias muy disfuncionales. Muchas veces esto de lo que hablábamos de abandono, de abuso, de maltrato, es dentro del vínculo familiar. Y si están en un hogar es porque generalmente se lo ha desplazado de esa familia, ¿no? Por ende, hay que revincular con alguna familia a veces sustituta, ¿no? Que pueda alojar al chiquito. Pero el trabajo es muy importante y realmente es una muy buena noticia comentar... ¿Cuándo dijo inaugurarían este nuevo hogar en diciembre? Sí, si Dios quiere, fin de noviembre, principio de diciembre. Bien. Ya estamos a nada, Dios quiere, menos de un mes. También quiero agradecer, ¿no es cierto? A la IPRODA que nos dio la casa. Nosotros la hemos estructurado un poquitito para hacer un hogar convivencial. La hemos ampliado, hemos hecho... Bueno, el patio está divino. También el IPLIC nos ha aportado... Todo con fondos provinciales. Todo con fondos provinciales, exactamente. Y también han venido unos chicos mormones de diferentes partes del mundo a colaborar vía una ONG. Y eso también es muy importante. Han venido adolescentes a hacer mano de obra. Nosotros pusimos arquitectos y técnicos expertos en lo que es arquitectura y edificación, ¿no es cierto? Les han enseñado a los adolescentes que han venido de diferentes partes del mundo para hacer un fin solidario. Así que también hemos estado trabajando con adolescentes del mundo que nos han venido a nosotros, a los misioneros, a ayudar de alguna manera. Y entonces ONGs, el sector privado, el sector público, todos hemos colaborado para que... Sea un lindo trabajo. Muy lindo trabajo. Y es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad misionera, que son los chiquitos de hogares convivenciables, puedan tener un mejor vivir. Y también hemos trabajado también arduamente en políticas y leyes de egreso. Porque un chiquito que cumple los 18 años tiene que egresar de los hogares. Muchas veces sucede que no egresan sin una capacitación hacia algún oficio, estudio o alguna tarea, algún trabajo. Entonces también estamos enfocados en hacer leyes. En eso también hemos trabajado mucho con UNICEF para que estos chicos, al llegar al límite de egreso de los hogares, ya sepa qué quiere a su futuro. Puedan insertarse más fácilmente. Exactamente. Y que no sea por un esfuerzo individual de las directoras de los hogares, que eso sí sucede, que sea una política de Estado, que sea una política seria que le brinde a este chiquito la posibilidad de estudiar, si quiere seguir estudiando, de un oficio, de una carrera, de un trabajo en caso de que así lo requiera el chico, ¿no es cierto? Un trabajo integral realmente. Integral y muy importante, sí. Ministro, hay otra novedad también, realmente mucho trabajo por lo que se ve en el ministerio que usted está a cargo. La línea 102 también va a ampliar los horarios y, bueno, su forma de trabajar. Coméntenos un poco en cómo va a ser esto. Sí, la línea 102, que por ahí para la gente que no conoce, es una línea de emergencia y urgencias en lo que es violencia infantil. Trabaja muy arduamente todos los días y justamente lo que comentabas es que vamos a ampliar el rango de horario de atención. Cuando ingresamos nosotros se atendía en el transcurso de la mañana. A posteriores ya lo extendimos hasta la tarde y ahora vamos a atender las 24 horas. Va a haber un rango horario por la noche que va a ser llamadas a un celular porque ahora se puede tanto concurrir a la línea 102 como llamar al número 102. ¿Cuál es la asistencia específica que brindan ahí a la víctima? Es múltiple desde el punto de vista que son muchos los profesionales que están atendiendo y pueden abordar temáticas de diferentes índoles. Violencia infantil, abusos infantiles, que ahora el 19 de noviembre es el día internacional de la lucha contra el abuso infantil. Entonces vamos a preparar también nosotros algún spot de concientización para la población. Pero esta línea fue creada hace muchos años, más de 20, para lo que es la violencia infantil. Pero se fue transformando de alguna manera y adaptando a las necesidades de la población y las demandas de la población. Es así que hoy no atendemos exclusivamente violencia infantil, sino además violencia también de adultos y adultos mayores, suicidios, diferentes temáticas que sí se vinculan con lo que es abuso o maltrato. ¿Reciben muchos llamados diarios? Arriba de los 2.500 mensuales. Mensuales. Es una barbaridad realmente, sí. ¿Y principalmente qué es lo que...? Es muy difuso, es muy heterogéneo y son todas estas temáticas, son todas estas temáticas que veníamos hablando. Ya hemos incorporado tecnología de último nivel, ¿no es cierto?, tanto con Marandu y hemos hecho este año compras importantes de equipamientos, ¿no es cierto?, para que se pueda hacer una atención más fluida, más rápida y de mejor calidad. Bases de datos también muy importantes, que eso no disponíamos, ahora ya comenzamos con software nuevos para poder tener conclusiones y así en base a esas conclusiones que se saca de los software, que hemos invertido en eso, poder tener políticas públicas de calidad, ¿no es cierto?, para poder solucionar también y hacer grandes estrategias de prevención en estas áreas. Así que sí, son muchas y muy buenas noticias que por suerte se pueden dar. Y como dice nuestro gobernador, en épocas difíciles. Tal cual.